Walter, ¿qué te parece si grabamos la trompeta con la sordina de entrada? Claro, justamente. Ya viene mi amigo Ángel para hacer eso. Amigo Walter. Ángel, un gusto. Llegando a grabar. Don Paulino. Que te vas, que te vas. Estás cansado en los nichos, lunes, martes y miércoles. Que eres feliz, jueves y viernes, con el amor que has conseguido. Solo te pido, no me atormentes con ese individuo, que pedirte que te quedes de mi boca no hay que oír. ¿Qué voy a hacer si ya me dejas? Me pondré triste, te extrañaré. Pero rogarte, ¿por qué te quedes tú de mi boca? Eso no irá. Si estás pensando que por tu ausencia, porque te quedes, me pondré a llorar. Si estás pensando que por tu ausencia, porque te quedes, me pondré a llorar. No lloraré por ti, no te buscaré, si te vas no vuelvas. A esta casa nunca más. No lloraré por ti, no te buscaré. Si te vas, no te buscaré. Si te vas, no vuelvas a esta casa nunca más. Otra vez, otra vez. No discutamos, amor. Los vecinos pueden oírte. Hazme un favor. Por la puerta que has entrado, por la misma, pueden irte. Yo te quiero mucho, y tú bien lo sabes, pero compartirte, eso no, mi amor. Jueves y viernes, la pasas con él. Sábado y domingo, me vienes a ver, mi desamorosa, dándome besitos, diciéndome amorcito, vamos a pasear. Verde me repugna, propagandista de besos, si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. Verde me repugna, mujer salamera, si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. No lloraré por ti, no te buscaré. Si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. No lloraré por ti, no te buscaré. Si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. Que la casa es tuya, que puede venir cuando quieras, que yo soy de tu propiedad. Yo te quiero mucho, y tú bien lo sabes, pero compartirte, eso no, mi amor. Yo te quiero mucho, y tú bien lo sabes, pero compartirte, eso no, mi amor. Jueves y viernes, la pasas con él. Sábado y domingo, me vienes a ver, mi desamorosa, dándome besitos, diciéndome amorcito, vamos a pasear. Verde me repugna, propagandista de besos, si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. Verde me repugna, mujer salamera, si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. No lloraré por ti, no te buscaré, si te vas no vuelvas a esta casa nunca más. No lloraré por ti, no te buscaré, si te vas no vuelvas a la casa nunca más. Nunca más.